Buenas gente a un nuevo episodio de MySummerCard, el número 18 que hay aquí, a ver qué es eso? Un agujero, no se ve, bien, lo que hay es para vaciar un par de pozos, pero lo que descubrí es que no tengo combustible, no tengo gasolina, así que voy a tener que ir a buscar primero gasolina y encima es súper de noche, voy a tener que dormir, otra solución, el sobre, esto no importa, siempre duerme lo mismo, lo ponga un rato, dos horas, tres horas, siempre duerme ocho horas, aunque esté cansado o no, bien, entonces a lo que voy a ir ya mismo es ir a buscar gasolina, porque como les dije, el camión está pelado, no tiene casi nada de combustible, este, este, es este, es este, donde está el otro, donde lo habré tirado, este también, meterlo adentro y a cargarlo, espero llegar, la verdad, porque creo que acá no hay, está, pero vacío, me da la impresión de que quedó, pero sin nada, a ver, a ver, a ver, si, alguna de estas agujas es, este, y está, nada de nada, nada de nada, no voy a llegar a ningún lado así, como me olvidé de cargarlo, no sé, y hay una forma para ir en bote, que puedo tomar el barco acá, pero no sé ir muy bien, la verdad, no sé ir, y si voy a ir, voy a ir, voy a ser macana, así que más vale, vamos a agarrar unas bierras, bien, eso ahí, y vamos a recoger algo de comida, por las dudas, los macaroni no vienen mal, bueno, ahora sí, a buscar, ahora sí, a cargar gasolina, bueno, quizá, por qué tarda tanto en subir, eso es lo que no entiendo, mirá, bueno, cierra puerta, cierra puerta, pero, cierra el 7, ahí está, aquí estamos bien sentados, perfectamente, creo, sí, muy bien, vamos a sentar nuestra máquina, y vamos a cargar el combustible, que es lo que se necesita, y lo bueno es, ojo, bueno, no, me fui, no hay nadie, me fui, no hay nadie, no hay par, no hay par, no hay nadie, me fui, hay, acá no hay gasolina, nos vamos, ojo, ya, bastante rápido, es poder agarrar la, ¿cómo se llama?, la ruta, y ya, este es agarrar, y, agarro la ruta, y doblo para aquel lado debería, a veces, pero a la derecha, bien, este es un camino, supuestamente, medio cortina, va, cortina, va a llevarme un rato llegar, pero, es un corto comparado con, no sé, pero corto de alguna manera, ¡ah!, no te me corras, allí, gracias, necesito gasolina, urgentemente, y, no me acuerdo, en el bote, no sé ir, muy bien todavía, ¡uh! ¡ah! y ahí nos vamos a cargar, los bidones, comprar, no te van a comprar nada, ni siquiera alimento, o, podría haber, traído la carta, ¿no?, o, podría haber traído, ¡oh!, no puede ser, joder, joder, ¿por qué no te atresas?, para dar la carta, a veces. ¡Ok! ¡V ! ¡V疑 ¡Voy! ¡Voy, me voy a buscar! ¡Epujá! 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 ¡Dale salí de ahí una vez! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Se me dijo! ¡Me ganaron 7! ¿Esta qué está haciendo? No sé qué está haciendo, pero... Bueno... ¡Pero! Ahí está... ¿Tanto jodes? A ver... Bueno... ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 Bueno... Aquí empezamos un capítulo de... My Summer Car... Y lo que nos encontramos... Camino a cargar combustible... Con un policía... Que nos va a hacer... Un... test de alcohol... Creo que no tomé nada, ¿verdad? No tomé nada... ¿Qué me dice? No me dice nada... ¿Hola? ¿Cabeza? ¡Uy! No fue mi intención... ¿Ustedes? ¿Lo vieron, no? No fue mi intención... Ok... No fue mi intención... Yo... Solamente... Me acerqué... Para estar seguro... Que no tenía nada... Para decirme... Uh... El hombre se... Golpeó solo... Oh... Ahí está... Eh... Me puedo ir, ¿verdad? Vamos a ponerlo atrás... Lo voy a atropellarlo... A ver si me acusan... Después de... Eh... Asasino... Opa... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No... Opa... Vuelo... 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 A ver si... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Arrante! ¿Qué hice? ¡Uya! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice, eh? ¡Uy! 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 ¡Me siguen! ¡Prede! ¡Me siguen! ¡No! ¡No hice nada! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Corre! 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 ¡Hijo mío! ¡A esta velocidad! ¡Oh! No va muy rápida tampoco esto, eh! ¡No va tan lento! ¡Oh! ¡Opa! ¡Uy! Bueno... Atrapado por la policía! ¡Oh! Atrapado por la policía nuevamente... ¡Oh! 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 ¡No puedo escapar! ¡Ah! ¡Oh! Y ahora... ¿Quién podrá ayudarme? ¡Ah! y ahora qué a ver vamos a salir aquí y nada más ya pasó esto nada más solo esto me han hecho ok dale desgraciado coño dale cabrón no vamos empuje, empuje amigo empuje no, no, no no, no ok, tampoco y ahora cómo lo enderezo como lo enderezo bueno, parece que no hay vuelta para enderezarlo voy a tener que arrancar otra vez no hay caso bien, como hemos visto no he podido en vehículo ahora voy a hacer en bote antes mal camino, mala elección ahora ya sé dónde es tuve que fijarme porque acá no hay ninguna brújula no hay solo el mapa y referencias poca y nada así que en cuanto a este desgraciado se apure a llegar al maldito al maldito oh, me olvidé del tarro bueno bueno no, no hay no hay Ok, a ver Bueno, vamos llegando Vamos a tomar nuevamente el bote Después del desperfecto técnico anterior Vamos a dejar el bidón de combustible Upa, la miércoles Bueno Como decía, ahí Bien Ok, bien Bien Estoy acá en el bote, ¿verdad? Estoy acá en el bote A ver si estoy en el bote A ver si no estoy en el bote Llegarán siete Bien Bien A ver ¿Qué es el bote? Bien, no me deja No, no me deja Acá tienes que empujarlo un poco para allá Ahí está Ahí está Ahora sí Bueno, dale Ahora sí Bien, ahora ya está Tiene sus vueltas Esto no sé Hay que irse Eh, que no Quizás, ¿no? No, parece que no Ahí está Ahora sí Ahí sí Eh, eh Doble, doble Bueno, es para el otro lado Como que, ¿no? Pasando la torre No, no Para aquí Tengo que mirar un maldito video para saber cómo llegar a este bendito lugar Tengo Dale, dale, rápido Bueno, es lo más rápido entre dar la vuelta con el coche y toda la que hay que dar Esto es un tirón, pero podría ser un segundo A ver, para eso de cargar combustible está perfecto Bueno, parece que puede llegar sin problema, bien Dale, vamos rápido No me digas que encima tengo esto cargado con combustible porque ahí sí se arma la rosca Vamos a empezar con el coche Vamos a empezar con el coche ¡Aleja! ¡Ale! Como he estado ese tiepito, pero le digo mucho más rápido que ir en... en el... ¿cómo se llama? Vamos a empezar con el coche de los vehículos, así que... Vamos a ver si esto va... Vamos a empezar con el coche de los vehículos... Vamos a empezar con el coche de los vehículos... Vamos a empezar con el coche de los vehículos... Ok, acá... Aca, 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 aca... Bien, muy bien, ya hemos llegado en una pieza, enteros, vamos a ver aquí como salimos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, Listo, ahi esta el coche que hace ruido, lo escucho desde aca Bueno, a ver, aca donde esta esto, por aca esta la ciudad verdad Aca esta el pistero haciendo ruido A ver, hemos llegado finalmente Bien, no lo puedo creer, finally A ver, a agarrar la bomba, a llenarlo Hey Pura este hombre Pero te van a tratar de encargar, en serio Ok Vamos a apagar aqui A ver si hay algo para beber, porque en verdad, como que Un Ootas sinä kuunnelu esta kahjoohjelmata tuota radiosta Dos Se no se si esta sirve para verlo que cuernos pero Se no se ni ha un jodava ta seki Uko, vapeuta meneer siellä Dos Ok, vero algo Oeste sirve, ettei tule nalaga, muttei nalaga tulloo silti No Kuka tuomas tii kehtoo kuunelamus Ilmeisesti silläkin nyt on joku kutelia kuuntasa Joka viikko se silti tulloo uvesta No 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 Ok, ya Se no ha psihionen Gracias, nos vemos Cera demo Que te sube galve finito imagra Vamos con esto a ver si me baja la zena no a ver si me baja la zena ni un poco eh Esto No, esto si la leche si, porque lo que es el jugo ni mierda, ahí esta, esto si me baja muy bien, 20 bot, ok, me voy a volver al bote, vamos volando muchachos, tengo que volver a hacer todo el trabajo urgentemente vamos con nuestro botecito, ale, corre, 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 que esta yao, ale, 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 aquí, ya vamos a cubrir todas estas áreas, ya vamos a ver vos, te voy a curiacear todo bien, ya estamos por llegar a la cachuina, pero, ya se hizo tarde, miren la hora que es, está con fatiga, a esta hora ok, vamos a empujarlo un poco, que es el botecilio, que está medio, donde el diablo perdió el poncho bueno perfecto no tan perfecto no tan perfecto chau no, no, no si, no, por atrás el 7 bueno bueno ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está hay que irse a la cerca, sí eh a ver, ajá bien, ahora sí ahora sí más Más Lesslie Perfecto bien, completado la primera parte, vamos a verlo, vamos a verlo, volviendo para la casa, a ver si llegamos entero en una pieza ¡Vamos! ¡En fin! Miradlo, se va a partir Estoy muerto de ser Pero no me falta morirme de ser Un poco de otra Esperamos aumentar ¿Cómo sentís? Sí ¿Puedo tomarlo yo? Sí Tengo el propio pis Es natural, es mío Es mío Pin, pin, pin Pin ¡Qué asco! ¡Pero funciona! ¡Ya! ¡Bien! Estos pájaros vivimos, ahí vamos No sé la isla, no, es esa, ¿no? Vamos por acá, sí Sí Y por aquí cerca Tiene que estar el muelle también A ver A ver si lo veo, acá está la antena Y es muy difícil estar por aquí Pasar de la isla Allí es la funda, creo No sé si lo veo, acá está la antena No sé si lo veo, acá está la antena No sé si lo veo, acá está la antena No sé si lo veo, acá está la antena No sé si lo veo, acá está la antena No sé si lo veo, acá está la antena Ay, está la antena No sé si lo veo, acá está la antena Y es un poquito más, por aquí Sí, es eso No sé si lo veo No sé si lo veo Vamos allá adelante por ahí, por ahí vamos muchachillo, vamos muchachillo, vamos muchachillo, vamos para allá vamos muchachillo, vamos muchachillo vamos muchachillo y tío, no lo paga allá donde estás, maldito, parece que lo te encuentro parrido, parrido, parrido chico aquí lo caigo y esa pinta, se va a ser un poco de entrego un subido Ahí, no, tiene que ser por aquí, acá, acá Tiene que ser ahí, tiene que ser esa punta, después en medio de la barra Ahí, ahí, vamos, apúrate Bueno, esta es una de las maneras, para evitar como antes a la policía Y cargar así, combustible en el callo Pare esto, no, pierre el de la barra No haya anuncia Ahí estaba en el barra Ahí está, ahí está. Como lo pasé... ¡Vamos! Acá está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, 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 no. ¿Habéis hecho? Muy bien, aquí hemos llegado. Finalmente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, fantástico. Vamos a seguir el modo... Si me deja. El modo... Off. Manejar. Bien. Vamos a coger el bidón. ¡Pepa! Pero... Ok, ahí estamos. Bien. Ahora sí, por fin. Volver a la casa a cargar el maldito camión. Y ya mañana poder ir a terminar... Todos los trabajos que hay para hacer. E inclusive... Ver si nos traemos algún... Algún cochecito extra. Ya veremos. Perfectamente. Y... Continuamos. En la próxima... Entrega. Nos vemos. Hasta luego. Y... Bye. ¡Oh, oh, oh! Loож everybody! We are going again. ... We are going again. Gracias.